En libertad, la justicia será una realidad. Y la voz de mi pueblo angustiada, la voz de mi pueblo angustiada, la voz de mi pueblo angustiada. La voz de mi pueblo angustiada, que el Señor nos inspire el aliento y la fuerza para resistir hasta triunfar. Y entonces tendré una patria ejemplar y gritaré ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad!